detrás de los testigos, tenía una bola hace unos cuantos días y yo no estaba abriendo mi trupe ni caminando porque yo estaba haciendo un esfuerzo sobre una torre ahí y en el último momento ya cuando usted estaba ya terminando usted soltó la palabra sanidad sobre las personas yo sentía algo que me sudaba cuando me metí mi mano y se me había reventado todo eso se me arruinó todo eso se me hizo una bola ahí se reventó y ni siquiera estaba en condiciones así con humor ni nada sentí que todo se fue ahí y se cayó todo ahí ¡sabes! ¡es lindo tío! ¡es bendito! 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 ¡es bendito!